La Guardia Civil, en el marco de la Operación Mesías, desarrollada en España, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Ecuador y Perú, ha detenido a 35 personas integrantes de una organización internacional de narcotráfico especializada en la introducción en Europa de cocaína procedente de Latinoamérica mediante contenedores marítimos y vuelos comerciales. El núcleo principal de la red, compuesto por 14 personas asentadas en su mayor parte en Acoruña, percibía asignaciones económicas periódicas independientes de las que además recibían por los éxitos en los ilícitos cometidos. Este presentaba una fuerte jerarquización impuesta por su líder que tenía distribuidos a sus subordinados por roles o funciones en dos escalones, uno de negociadores y otro logístico operativo comercial. La gran profesionalización de las personas investigadas y sus conocimientos en práctica policial y en el uso de sofisticados medios técnicos dificultaron enormemente la investigación. La red mantenía relaciones con organizaciones criminales europeas y sudamericanas dedicadas al narcotráfico, por lo que fue necesaria la colaboración e intercambio de información entre la Guardia Civil y autoridades policiales de dichos países. En la última fase de explotación de la operación realizada en febrero, se han intervenido 2.868 dosis de MDMA, 2.188 dosis de anfetaminas, 83 gramos de cocaína, 30 gramos de hachís y 388 gramos de sustancias adulterante o corte, así como varias básculas de precisión, inhibidores de frecuencia, dispositivos electrónicos de vigilancia, material informático, numerosa documentación y dos vehículos de alta gama dotados de doble fondo que la red utilizaba para los transportes de droga y dinero por carretera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.